La generación de desechos de basura es una práctica común en todo el mundo. De acuerdo con un censo nacional realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Geografía e Historia, se informó que diariamente se recogían más de 106 millones 500 mil kilos de basura al día en zonas urbanas de México. Tomando en cuenta que la población que vivía en la urbe era de 82.5 millones de personas durante el mismo año, cada persona generó aproximadamente 1.3 kilos de basura al día, 39.5 kilos mensuales y 474.5 kilos al año. En el caso específico de la capital del estado de Querétaro, actualmente cada habitante desecha un kilo de basura al día, lo que equivaldría a un desecho total de 383 millones 168 mil 605 kilos de basura al final de 2024. Si bien es complicado que las personas consuman productos sin desechar los residuos, la generación de basura por persona ha incrementado constantemente por el fenómeno del consumismo, que se refiere al consumo de productos no esenciales para la supervivencia humana. Hemos pasado a ser una sociedad consumista y consumista de residuos que son ya de desecho, por ejemplo, bolsas, comida instantánea, todo ese tipo de cosas está generando diferente tipo de residuos. Los desechos de las zonas urbanas tienen como último destino los rellenos sanitarios. El relleno sanitario es el destino final de la basura, que allí, por eso te digo, que es un sitio que es especial, donde tiene plástico en la parte más abajo, tiene esta fosa de desidiados, tiene estas tuberías y se va haciendo celdas en donde se deposita la gran cantidad de residuos de dos o tres días, se tapa con material inerte y se vuelve a abrir otras celdas. Después de este proceso, la basura se entierra y se espera a que se degrade, aunque de acuerdo con el gobierno de México, algunos productos de consumo frecuente tardan más tiempo que otros. Por ejemplo, una cáscara de plátano se degrada entre dos y diez días, una colilla de cigarro de uno a doce años, una bolsa de plástico de quince a mil años y una botella de vidrio en un millón de años. Por ello, para cuidar del medio ambiente, se recomienda tener conciencia de lo que se consume y separar los residuos. Que tenemos un solo planeta. Primero, no podemos consumir de más los productos, los recursos naturales. Así que debemos de consumir menos y que aquello que consumamos tengamos una responsabilidad de cómo lo desechamos. Para Meganoticias, Kevin Mascot.